Un, dos, tres, un... Sin perder nunca su colmenar lejano Los campos cruzan en busca del sustento Sin perder nunca su colmenar lejano Miniatura del bosque soberano Y convertida en el vergel del viento Los campos cruzan en busca del sustento Sin perder nunca su colmenar lejano Los campos cruzan en busca del sustento Sin perder nunca su colmenar lejano Los que sacan del cal y de las flores El amor conducen a una celda reducida Y luego sin pensar en sus labores Sin pensar en el radar incierto Lleva la miel para la amarga vida Y el blanco sirio para el pobre muerto Lleva la miel para la amarga vida Y el blanco sirio para el pobre muerto De aquí a la cumbre y de la cumbre al llano De aquí a la cumbre y de la cumbre al llano De aquí a la cumbre y de la cumbre al llano De aquí a la cumbre y de la cumbre al llano Y el continuo movimiento Viaja en torna como lo hace el pensamiento De la colmena del cerebro humano Lo que sacan del cal y de las flores Lo que sacan del cal y de las flores Lo conducen a una celda reducida Y luego sin pensar en sus labores Y luego sin pensar en sus labores Sin pensar en el radar incierto Lleva la miel para la amarga vida Y el blanco sirio para el pobre muerto Lleva la miel para la amarga vida Y el blanco sirio para el pobre Y el blanco sirio para ese pobre muerto